La gobernadora del departamento de Arauca realizó un recorrido por los diferentes estanques que fueron ubicados en la plazoleta de la gobernación de Arauca, esto con el fin de dar a conocer los productos de las diferentes empresas de los municipios de esta región del país. Con la conmemoración del Día del Árbol, la gobernadora encargada inició su agenda en el día de hoy, dos clases de árboles se sembraron alrededor de las instalaciones de la gobernación de Arauca. Aprovecho de paso, hoy es el Día del Árbol, hemos sembrado alrededor de nuestra gobernación, de nuestro edificio, dos clases de árboles, el mirto y el guayabo, que significan el crecimiento, la transformación del odio, la crisis que vivimos en este departamento por el amor, la reconciliación, el cariño, la paz interior que nace hoy, la vamos a transmitir y nos vamos a contagiar de toda esa reconciliación, porque eso es lo que necesitamos, reconciliación en nuestro pueblo araucano. En la plazoleta de la gobernación de Arauca también se realizó la feria Haciendo lo Visible lo Invisible, donde muchos empresarios de los diferentes municipios mostraron sus productos. Hoy también hemos tomado este espacio, es un programa que viene adelantando la gobernación de Arauca Haciendo Visible lo Invisible, es un espacio donde nuestros emprendedores, jóvenes, mujeres, emprendedoras de los siete municipios, vienen a mostrar lo que ellos hacen y desde el gobierno departamental venimos haciéndole, no solamente mostrando sus productos, sino hacerle el acompañamiento, esa supervisión que ellos requieren para que sus productos sean vendidos, sean comercializados, sean mostrados a nivel nacional. La primera mandataria de los araucanos dio a conocer que se podría encontrar durante esta feria en la gobernación de Arauca. Hay diversidad en este espacio de la gobernación, los invitamos a que vengan, salgan de sus casas, se pasen la rodadita por acá por la gobernación y vean, hay muestras gastronómicas, hay productos orgánicos, hay una miel deliciosa que viene de Cravo Norte, un polen, un polen de abejas que es, se puede utilizar, uno para subir las defensas y otro para nuestras ricas y deliciosas ensaladas. Tenemos unas arepas artesanales llamadas las arepas de miagüe, deliciosas, son arepas de chía, de quinoa, para conservar, nutrirnos bien y tener una dieta balanceada. También dio a conocer algunas muestras artesanales que realizan nuestros artesanos en esta región del país. Tenemos también esta muestra muy linda, de fina coquetería, decimos nosotros las mujeres, este lo voy a aportar de ahora en adelante, cada vez que tenga una reunión, una mesa, un encuentro de gobernadores, lo llevaré para aportar siempre el carnet que nos dan para identificarnos en esos diferentes eventos, esta será la muestra, para dar a conocer el producto que desde acá de Arauca hacen nuestras mujeres. También tengo otra muestra acá, un lindo bolso para los fines de semana, para un paseo hecho a mano, con mucho cuidado y con todo el amor. Todos esos productos que vemos acá en este espacio de la gobernación son elaborados con escasos recursos, pero con todo el amor y con todo el don que tienen estos emprendedores jóvenes y todas estas mujeres. La Administración Departamental de Arauca apoyará también a los jóvenes artesanales para alejarlos de los grupos armados ilegales y de los vicios. Es de verdad gratificante para mí apoyar no solamente a las mujeres cabeza de familia, sino a todos los jóvenes que nos traen proyectos. Vamos a seguir de manera continua, ahorita le decía a los muchachos del coworking que vamos a trabajar intensamente con estos espacios, pero no los vamos a dejar ahí, vamos a seguir acompañando a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores, porque Arauca es eso, una tierra emprendedora, una tierra innovadora, una tierra llena de amor y no de odio. La gobernadora encargada, Indira Luz Barrio Guarnizo, realizó un recorrido por la muestra empresarial en la plazoleta de la Gobernación de Arauca. ¡Gracias!